¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Fíjense, les traigo rápido XTZ, por ahí si aprovechan, debería estar llegando a los precios de 5.64, acaba de romper este triángulo que está aquí y espero que llegue al día de hoy o mañana en estos niveles o incluso más alto. Mi proyección, luego que escuchamos todas las noticias sobre XTZ, que está haciendo un nuevo máximo, para mí estaría llegando a los 7 dólares en cuestión de, bueno, varias semanas, pero yo creo que sí estaría al nivel de 7 dólares para XTZ en posiblemente 4 o 6 semanas, posiblemente. Así que, bueno, nada, les deseo lo mejor y espero logren conseguir una buena entrada para sacar máximo provecho a esto. Bueno, saludos.